Bueno, hay cosas por corregir, se pidió en muchas oportunidades que se corrijan esos errores y creo todavía con el aval del señor alcalde y no solamente del señor alcalde, también en este caso del gerente municipal, a lo cual se ha pedido que esos errores se corrijan ya de una buena vez durante estos días. Ahora, se dice que ha entregado el certificado de defensa civil sin haber ido a verificar, sin conocer que por último ni el terreno de Kenococha para que funcione la feria regional San Sebastián ha sido justamente este sugerente. Bueno, tengo entendido que la feria ya contaba como un plan y nos sorprendió que a último momento salgan las declaraciones del ingeniero que no contaba o faltaban cosas y prácticamente la Municipalidad de Independencia creo que se va a hacer eso y a lo cual no cuenta con el certificado de defensa civil, a lo cual me imagino que ha tenido las observaciones y que han subsanado para que se vuelvan a aperturar el establecimiento. Pero esa certificación la ha firmado el señor Méndez, muy cuestionado. Tengo entendido que los regidores le han pedido y le han perdido ya la confianza. Bueno, en caso mío sí, ha perdido la confianza mía del sugerente y es lamentable que se siga manteniendo trabajando dentro de la Municipalidad cuando en varias oportunidades nosotros hemos mostrado nuestra incomodidad y hemos pedido pues que se le retire. Inclusive habíamos hablado también con el gerente, a lo cual se está evaluando y hasta la fecha pues no hay una respuesta alguna. Pero, regidor, ¿cuál es el grave credibilidad que puede tener un certificado que lo firme este señor tan cuestionado? Si ha podido dar un certificado de defensa civil a una discoteca prácticamente perturbando en otra puerta, ¿cuál es el grave credibilidad que pueda tener en torno a la feria y más aún cuando la feria es la concentración de muchas personas? Puede ser por el cargo que tiene que aún se esté manteniendo como en la sugerencia de defensa civil. ¿Pero ese es garantizante para entregar una certificación? Él está encargado de certificar a los dichos establecimientos. Ahora él se basa en que él firma el certificado mediante los informes de los, en este caso los inspectores, que realizan su función y lógicamente cometió un error al cual se le certificó por la puerta de emergencia Pero en el caso de la feria, en el caso de la feria ha indicado que no han ido a verificar, no han ido a supervisar. Y hasta la fecha tampoco han ido. ¿Pero cómo tiene certificado? Y eso es justamente a lo que nos vamos. Hay cosas que se está cometiendo irregularmente, a lo cual nosotros por esa parte mostramos nuestra incomodidad y hasta la fecha mantiene su aval por parte de la... Regidor, pero sin embargo ustedes son conscientes, pues ustedes podrían asumir alguna responsabilidad si es que ocurre algo, alguna desgracia en esa feria, porque ustedes son parte también de la organización. Así no hay firmado el convenio. Exacto, y es por eso que ahorita hemos tenido una reunión con algunos regidores a lo cual vamos a pedir los informes correspondientes para ver las medidas que vamos a tomar contra el señor y contra, sobre todo con el tema de la feria. Bueno, que hay observaciones por levantar todo el día.